¿Critican a Omar Chaparro porque va a interpretar a Pedro Infante en una serie? Además, Pedro Fernández está buscando un buen mariachi. Es viernes y tenemos las mejores noticias aquí en El Rapidín Mañanero. Las mejores noticias del mundo, grupero, están en El Rapidín Mañanero de la Mejor. Que aunque las tres son hermanas, todas me quieren igual. Uno de los cantantes más reconocidos de México, sin duda alguna, fue Pedro Infante. Quien ha dejado marcadas sus canciones hasta el día de hoy. Y es por eso que muchos están interesados en conocer un poco más de su vida. Así que Netflix se dio a la tarea de hacer una serie de Pedro Infante, la cual se llamará como Caído del Cielo. En donde se dice que Omar Chaparro va a protagonizar a Pedro Infante. Y aunque a muchos seguidores les pareció la noticia, otros tantos están diciendo que le quedó muy grande este papel. ¿Tú qué piensas? Uno de los cantantes que dio muchísimo de qué hablar y hasta el día de hoy se sigue hablando de él, es el Gallo de Oro. Pues siguen saliendo noticias sobre su muerte, pero también hay noticias muy buenas de él. Pues en esta ocasión la Lotería Nacional celebrará la trayectoria del fallecido Gallo de Oro, rindiéndole un homenaje en los billetes de la lotería. No cabe duda que Valentín Elizalde sigue muy presente y además sigue siendo uno de los más reconocidos en el regional mexicano. Pedro Fernández y el representante internacional del mariachi en México formarán parte de un jurado de un concurso en donde se buscará al mejor mariachi en México. Todos los concursantes deberán inscribirse en el sitio web, llenar un formulario y subir sus videos a la plataforma de YouTube. Los jurados obviamente decidirán quiénes pasan a la final y las 10 mejores agrupaciones deberán hacer una nueva presentación y luego la decisión del jurado sacará a 5 finalistas, los cuales competirán en vivo el próximo 10 de abril. Así es que todos los mariachis no duden en inscribirse en este gran concurso. Disfruta tu fin de semana y no olvides que mañana tenemos el conteo de las 10 mejores canciones del regional mexicano en el tope. Nos vemos en la próxima, yo soy Viviana y esto fue El Rapidín Mañanero. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de La Mejor, Facebook e Instagram, arroba la mejor oficial, Twitter, arroba la mejor.